el presidente gustavo petro viajó hasta cali para reunirse con la minga indígena incluso luego se trasladó hasta el monumento de la resistencia allí mismo en cali este grandioso monumento que fue creado por jóvenes y personas que fueron víctimas del estallido social de aquel año 2021 y Incluso el mismo presidente Gustavo Petro invitó al ministro de Cultura para que declarara este monumento como monumento nacional, por todo lo que conllevó en aquel estallido social del año 2021. Monumentos nacionales decretan materiales porque son parte de nuestra historia. Muchos de los conquistadores son monumentos, no de los conquistados. ¿Cómo una imagen como el Belalcázar esclavista derribado le costó tanto a la oligarquía ver? No se sentía representada en los indígenas que tombaban al conquistador y la esclavitud. Se sentían representados, eran el esclavista blanco que caía con su caballo por la fuerza del pueblo. ¿Dónde estaba el corazón de ellos? No era con el indígena, era con el esclavista. Bueno, a mí me gustaría que si esos lugares históricos son monumentos y el conquistador con su caballo debe ser respetado porque es parte de la historia que nos enseña y que aquí nos pisotearon con los caballos. Que si hay monumentos nacionales que tienen que ver, dicen inmateriales, con la música hermosa, con nuestra cultura. Que si hay monumentos de la historia porque por aquí pasó Bolívar o allá hubo una de las tantas batallas de las guerras internas de Colombia. Aquí también hay una historia. Aquí tiene también aquí una sensibilidad. Aquí un poco de muchachos se arrastraron para decirle a la oligarquía que no podía pasar, que se acababa la ignominia y que basta ya de la humillación. Que era necesario tener un momento de esperanza, una ilusión. Entonces no es aquí, este lugar, un monumento histórico. ¿No hay un consejalillo allí que le gusta con las pistolas apuntar a la gente pobre creyendo derribarlo? ¿Quiere lo mismo que el conquistador al caballo llegar aquí con sus pistolas para tumbar el monumento de la resistencia? Bueno, ¿y por qué el Ministerio de Cultura del Gobierno de Cambio no declara este monumento, monumento nacional? Sin embargo, no solamente se refirió a este monumento creado a través del estallido social, sino que también se refirió a lo que a él realmente le genera alegría. Y es el estar con las comunidades, el estar con el pueblo, la alegría de los niños, el abrazo de los campesinos, de los obreros, etc. Mejor dicho, escuchen ustedes mismos este gran discurso del presidente Gustavo Petro. Que ese cariño que hay con Petro en los sectores populares, porque a mí no me interesa que me abracen en el Club Granogal. Allá ellos, yo los voy a respetar. Siembro arbolitos al lado para que sea más bonito. Como hicimos con el Virrey. Pero no es con su abrazo, aunque yo me contento. Es más, me sentiría dubitativo. A mí yo me contento cuando me abraza la indígena. A mí me da alegría cuando un obrero en la calle, ¡guau! Me pega el brazo. A mí me da alegría cuando un niño en los barrios populares sale corriendo y dice, ¡Petro, Petro! Y me abraza. Porque sé que ahí hay una sinceridad. Hay una comunicación que se pudo establecer desde hace tiempo que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con el interés común y popular. A mí me interesa que el pueblo me quiera. Y ellos lo saben. Por tanto, su información va destinada no a que los ricos me amen, nunca me van a amar. No me interesa eso. Sino que el pueblo me odie. Porque saben que de esa manera hacen así y nos tumban del gobierno. Porque su propósito es tumbarlos del gobierno. Eso era lo que quería el fiscal Barbosa. El fiscal Barbosa quería descubrir. Se deshacía viendo cómo. Allanaba un emisor aquí. Allanaba un sindicato allá. Cogía a un señor y lo metía en las noches con sus fiscales a torturarlo psicológicamente para que dijera, oiga, es que le dimos a Petro una plata en la campaña solo porque mi tesorero gerente puso que el tope de la campaña es 400 millones de pesos por debajo del tope legal. Y entonces necesitan conseguirse 600 millones. Si uno de ustedes va y les dice, oiga, yo voy a testiguar que le di a la campaña de Petro 600 millones, lo vuelven Dios. O simplemente os puma o somos huracán en la historia. Porque tenemos que reconocernos y no mostrarnos con máscaras. Nosotros venimos de un lado, tenemos una raíz. No somos espuma. No somos maquillaje. Para eso hay otras personas que pueden hacer lo mejor que nosotros. Ya lo han visto gobernando. Dicen aquí, mu, cuando llegan al gobierno dicen, pa. Se consiguen aquí los votos echando un discurso revolucionario y cuando llegan al Congreso se ponen la esvástica. Nosotros no somos eso, nosotros decimos lo que pensamos. No que nos creemos infelibles, no queremos ser soberbios, la soberbia mata. Pero sabemos de dónde venimos, nosotros venimos del pueblo y nos han elegido para cambiar a Colombia, para nada más. Y al que no le guste en el gobierno eso, pues que se vaya, no nos haga perder el tiempo. Aquí no venimos para robar, aquí no venimos para limpiarle las botas al rico banquero del país. Podemos hablar con él de tú a tú, pero él tiene que saber que tiene al frente un ser humano igual. Está expresando los intereses del pueblo y de nadie más. No los de sí mismo, esos quedan aparte para otro momento. Son los intereses del pueblo. Nosotros nacimos de esta plaza y de ese monumento. Nosotros nacimos de la valentía de esa juventud, de esos muchachos y muchachas de barrio que supieron levantarse en resistencia. Sí, señora Vicky, nosotros venimos de la primera línea y nos enorgullecemos. Rabia a mí sí me daría con mi vida propia si yo me escondiera y no hubiera sido parte de una primera línea. Yo soy de la primera línea del cambio de Colombia. E invito al pueblo de Colombia a ponerse en la primera línea porque toca moverse. La primera línea del cambio es la paz. La primera línea del cambio es la democracia. La primera línea del cambio es la mujer. Es el negro y la negra. Es el indígena. Es la juventud. La primera línea del cambio, si es el pueblo, Colombia cambia. Ese es el camino que yo propongo aquí ante sus discusiones y su propuesta. Venimos de la resistencia entonces y ahora somos gobierno. ¡El pueblo de Colombia! ¡No!